Hola Youtube como andan? Yo soy Lucho Garram, bienvenidos a este video, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por hacer click Estoy aquí en mi jardín, mi bugambilia está floreando, tiene algunos años que les hice mis primeros videos Justo en esta zona de mi casa enseñándoles mis flores y es que me gusta mucho estar en mi jardín, es mi lugar de paz Y justo con esta buena vibra les voy a platicar de por qué yo, Lucho, creo que debería tener mucha atención Y mucho cuidado con los discursos de la gente progre y de los woke Por qué no debería uno de caer en su juego y por qué yo creo que me dan repele, por decirlo de una manera bonita Bueno, ¿quiénes son los woke? Son todas estas personas o los progres que sienten que están trayendo derechos e ideas muy de avanzada Para la inclusión, para la igualdad, para la equidad, para combatir los abusos del heteropatriarcado, de la hegemonía Y de muchas cosas que fueron opresoras de las minorías Y por esas minorías podemos entender muchísimas cosas Desde el color de piel, los pueblos originarios, las causas LGBT, el feminismo, lo que ustedes quieran No, esto no se trata sobre un partido En general se trata de todo para que vean como hay como una constante en cualquiera de estas cosas Que la gente utiliza en búsqueda de su sentido de pertenencia a un grupo social Y lo que me caga, lo número uno que me molesta, que yo creo que uno debería poner mucha atención Es la superioridad moral de toda esta gente Que al unirse a uno de estos grupos y empezar a practicar un estilo de vida diferente En donde la conciencia debería ser lo que prime En realidad, bueno, lo que pasa es que se suben a un tabique muy pequeñito de superioridad moral Con el cual pueden juzgar o se sienten en derecho de juzgar a toda la gente que los rodea Y que no practica lo mismo que ellos están practicando Ojo, yo creo que una cosa es hacer conciencia sobre ciertas cosas Y trabajarlas de manera individual Para generar un cambio pequeño que influya en los demás Y no en ir juzgando a la gente por no saber de qué se trata el lenguaje incluyente o inclusivo Cuántas mujeres son asesinadas en el país O cosas así como, pues, de las que uno debería estar enterado, ¿no? O sea, si no lo sabes, a lo mejor no es tu obligación saberlo A lo mejor no tienes acceso a esa información Uno debería de ir por la vida, si estás como en estas causas Pues informando, más que juzgando Entonces, en vez de educar, lo que hacen es generar un rechazo ¿No? Para decir, yo lo hago mejor que tú Tú estás mal Y en realidad, así no se contribuye de una manera correcta a ninguna causa Luego viene la segunda parte, que esto es algo súper peligroso Que es la incongruencia entre lo que dicen y lo que realmente practican Tenemos el caso muy famoso de Robana Que hizo, pues, su trayectoria, su carrera Como la vegana que el mundo esperaba Con sus recetas, con sus planes de alimentación Y ella, mientras tanto, tenía, pues, problemas de salud Que estaba tratando con pescado No creo que haya un mejor ejemplo para esto Pero, bueno, ustedes pueden poner el ejemplo que quieran Una de las cosas que, para mí, es como muy evidente En el tema del Zero Waste, por ejemplo O de la contaminación Es la gente que te dice que tiene, no sé Unas estrategias muy buenas para no generar basura Pero tienen tres o cuatro hijos Sabiendo que pueden generar todavía mucho más dióxido de carbono A la atmósfera y que van a consumir muchos más recursos Porque un niño, un solo niño Puede consumir mucho más alimento, ropa, agua Y contaminar mucho más al medio ambiente Que todo lo que puede hacer con Zero Waste Entonces, creo que hay mucha incongruencia en esta parte También en el feminismo Me ha tocado ver muchas chicas que dicen feministas Y que son las primeras que atacan en redes sociales A otras mujeres que no pertenecen a su causa O que tienen una simple diferencia muy pequeña Y creo que ahí es cuando dices Bueno, realmente no estás haciendo esta causa algo real Simplemente estás utilizando una bandera Para sentirte superior a los demás Que tiene que ver un poquito con lo primero Lo de la superioridad moral La tercera parte Yo lo puse aquí como que les falta Jesús Y puede ser Jesús O puede ser Buda O puede ser el Dios que ustedes quieran El que ustedes crean Y lo puse así porque creo que esto es un problema de espiritualidad ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente que habla sobre el respeto a los demás Sobre la inclusión a los demás El amor La equidad La inclusión El traer al que tiene menos El dar la mano al que no ha tenido mejores posibilidades Todos esos principios están en los libros Antiquísimos de cualquier religión Si ustedes conocen las cuatro verdades del budismo Pues podrán encontrar que justo ahí viene todo ese tema Del sufrimiento Cómo transpolarlo Si ustedes son católicos Pues seguramente lo que conocerán como los diez mandamientos Pues es exactamente lo que buscan muchos de estos grupos Pero la gente no tiene Por alguna razón estamos muy alejados cada vez más De nuestra parte espiritual Y buscamos sanar ese vacío En grupos sociales Que son a veces muy Estridentes Que son muy ruidosos Muy agresivos Y que no necesariamente nos dan eso que estamos buscando Con estas causas Esta serie de patrones morales Que uno debería tener como para regir su vida Para, no sé Para ser una buena persona Son lo que muchas de estas personas andan buscando ¿No? En el exterior Y nunca buscan hacia adentro De hecho Una de las cosas esenciales En el budismo Es el principio de Ahimsa Que es no hacer daño a ningún otro ser vivo Lo trasladan a, no sé La discriminación racial O los temas sensibles contra la mujer O la inclusión LGBT Pues básicamente es eso No te voy a dañar Yo no te voy a dañar Porque eres un ser humano como yo Seas lo que seas Seas como te definas Creo que si uno se conectara un poquito más Con el poder superior Cual sea que sea En el que ustedes crean Pues podrían lograr cosas mucho más positivas Cosa número cuatro Que me molesta es Se llama identitarismo ¿A qué se refiere esto? No sé ustedes Si siguen gente en Twitter Cuando hay estos debates Como de, no sé La votación O que va a haber votaciones En tal estado Y tú sabes Que hay cosas malas en ese estado Pero tú no vives ahí O a lo mejor Eres de ese estado Pero ya radicas en otro lugar Y entonces la gente te dice No puedes opinar Porque no eres de Monterrey O porque no vives en Monterrey Por poner un ejemplo No puedes opinar Porque no eres mujer trans No puedes opinar Porque eres gay heteronormado No puedes opinar Porque no eres trans Y entonces no sabes Lo que yo sufro No puedes opinar Porque no eres madre soltera No puedes opinar Porque no eres pobre Y bueno Yo, Lucho, Garram Casi siempre me callan Y lo que quieren decirme Es tú cállate musculo loca ¿No? Entonces es No puedes hablar de body shaming Si tú has trabajado Desde niño O desde adolescente En tu cuerpo Y has logrado Más o menos Tus metas corporales Como en mi caso No puedes hablar Sobre lo difícil Que es seguir una dieta O lo difícil Que es para una persona Con sobrepeso Vivir la vida Porque tú eres Tienes un cuerpo Hegemónico Tienes Eres musculo loca Eres así Pues tú no puedes opinar Porque no estás viviendo Mi realidad Como si la experiencia humana Fuera diferente Solamente porque Alguien puso más trabajo Desde antes En su cuerpo Y sucede con las mujeres Sucede con el color de piel Sucede con los pobres Con los que tienen trabajo De godines La gente dice Que tú no puedes opinar Si no perteneces A ese mismo clúster E incluso Entre esos mismos clústeres Se discriminan Como pueden ser Las feministas radicales Las TERF Y todas estas cosas Que son realmente Un tema súper difícil Estos grupos Donde se busca la identidad Para poder pertenecer Lo que hacen Es en realidad Estar discriminando A otra gente Y esto tiene que ver Un poco Con cómo se siembra La división En los grupos sociales Para formar Grupos de choque Y formar pues Malestar En la sociedad Y de ahí Hacer que la gente Esté enojada Para poder Llevar al poder A populistas A fascistas Y a gente así Que es súper O sea Que capitalizan El enojo La tristeza El resentimiento De la gente Para poder beneficiarse De eso Entonces No es coincidencia Que cada vez en el mundo Haya más esta división social O que haya como este Enojo de la gente Porque tú eres muy diferente A mí Y no me comprendes Porque justamente Son ideas sembradas En las redes sociales Antes se hacía De otra manera Con los periódicos Con la televisión Ahora se hacen redes sociales Para que la gente Esté enojada Y que haya alguien Que pueda utilizar A esas marionetas Enojadas Para lo que se llaman Los tontos útiles Cuando vienen las votaciones Para dividir al pueblo Y de ahí viene Lo último Que me moleste Por lo cual Yo sugiero De verdad Que uno No caiga en estos discursos Que es la victimización Y eso Es algo Una constante Horrible Nefasta Que yo les sugiero Que neta pongan Mucha atención Porque Sucede mucho Por ejemplo Con el movimiento Este de Poder Prieto En México Miren Ustedes ven Mi color de piel Soy moreno Me encanta Mi color de piel Ya les he hecho Un video al respecto Pero hay gente Que capitaliza eso Su color de piel Sus rasgos indígenas Para sentirse victimizados A pesar de que Están en Hollywood A pesar de que Están ganando dinero Que salen En las portadas De las revistas O sea Una cosa Es la visibilidad De un problema real Que es la discriminación racial Sobre todo En la sección sur De el país Donde hay mucho Analfabetismo Hay mucha pobreza Hay costumbres horribles Donde se venden A las niñas A los 12 años O se intercambian Por una vaca Que es horrible Y que Habla más De la falta De ganas De integración De esas comunidades A la modernidad De integrar A el México Donde la gente Se esfuerza Por lograr cosas Con su trabajo Y no con su victimización A mi no me gusta eso Que la gente O sea Obviamente Está el término White se can Priet se can Brown se can Y todo lo demás Si ustedes Quieren caer En esa trampa Pues adelante Pero el tema De la victimización Ya he hablado de eso En donde El tema es Ah ok Tu quieres que Yo te respete Y quieres que Sienta empatía Por ti Adelante Ese es un muy buen nivel Para poder Comunicarnos Pero que De ahí Quieras utilizar Todas esas Causas Que fueron desventajas Para ti En tu vida Para conseguir Las cosas Que crees Que te mereces O que crees Que la vida Te debe Para que La gente Te las de For free Sin esfuerzo Mientras tu Estas llorando Por esas cosas Cuando hay gente Que se esfuerza De 9 a 7 De la noche Por obtenerlas A mi Se me hace Patético Y se me hace Una trampa De gente muy débil Sobre todo Ahora que Hay como Esta sensibilidad Extrema En las juventudes En la generación Z Entre la pandemia Entre las redes sociales Entre las vidas Perfectas en Instagram Entre querer ser Alguien en las redes sociales La manera en la que Se puede manipular El ego Son muchas Y si tu no tienes Una personalidad fuerte Pues probablemente Te quieran atrapar Por ahí Por el otro Tiene más cosas Que tu Entonces tu no las tuviste Tu debes estar resentido A ti Tu te las merecias La vida te debe La verdad es que no La vida no te debe nada La vida no te debe nada Ni tus papás te deben nada Ni Diosito te debe nada O sea en realidad Son cosas que uno debería Trabajar de manera Individual Y que hablan mucho De tu crecimiento Como persona De tu madurez Del entendimiento De quien eres En este plan terrenal Respecto del mundo Y que si tu estas vibrando En una frecuencia negativa Con todas estas cosas De decir Tu no puedes hablar de esto Porque no conoces Tu haces mal esta cosa Tu no perteneces A este grupo Social O racial Tu no puedes opinar Entonces creo que Allá hay Más bien No es amor No es un mensaje positivo Y no es algo Con lo que ustedes Si quieren vibrar bonito Deberían de vincularse Porque en realidad Todas estas Pues si corrientes Lo que hacen más bien Es dividir En vez de unir A lo que hacen Es sembrar discordia En vez de amor Lo que hacen Es polarizar a la gente En el lado feo Oscuro Negativo En vez de buscar La luz La unión La comunión De lo que es La experiencia humana Y creo que es Una trampa real Lleven lo que les estoy diciendo A cualquier campo De estas corrientes Y se van a dar cuenta Que es la constante Pero creo que todo esto Se resolvería Si uno tuviera Primero Tendida su cama Como dice Jordan Peterson Segundo Ordenados Los problemas Que tiene uno acá arriba Para no andar buscando En el exterior Cosas que uno debería Trabajar de manera interna Tercero Pues si Acercándose un poco más Al lado espiritual Cuarto Entendiendo que todos Estamos en este barco En el mismo nivel En la misma experiencia Buscando las mismas cosas Sentirnos queridos Sentir que tenemos Un poco de seguridad Y tener nuestra pancita llena Todos los días Y cinco Creo que esto se resolvería Pues eliminando Las redes sociales No, pues no se puede Pero si Siendo mucho más Analítico Con las personas Las cuentas A quienes seguimos Los mensajes Que nos quieren transmitir De donde viene Esa motivación Para transmitirnos Y por qué Algunas personas Buscan tanto El extremo El daño El enojo El coraje Y atacar En vez de O sea Destruir En vez de construir Y ahí está Ahí está todo esto ¿Por qué no me gustan Los walk? Es el caso Es el sentido De mis videos Hacer Despertar la conciencia Sobre qué es lo que Consumimos Porque así como Lo que comemos Afecta a nuestro cuerpo Pues también las ideas Y los mensajes Y los discursos Que compramos Para nuestros días Afectan quienes somos Yo soy Lucho Garram Déjenme saber acá Sus comentarios Si se enojaron Lo siento mucho Y si les gustó el video Compártanlo con alguien Que crean Que necesita Escuchar este tipo De mensajes Bueno Nos vemos Hasta la próxima vez Que tenga algo interesante Que contarles Muchas gracias Por haberme escuchado Chao Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!